¿Te meto? ¿Ah? Mira está grabando ¿Ah? ¿Está grabando? Si ¿Se llama aquí? 3 minutos Empezando Con todo Ahí está Ah Vamos aquí Aquí es pedrero, ver Aquí es pedrero ¿Dónde es? Aquí está Tengo que ir al otro lado Pero igual ¡Ey! ¿Aquí por dónde? Me gusta el coche de la verdad Se ve a mí lo feo Ahí es donde es Tengo años de no pasar acá No sé A dónde es la onda ¿Está mejor allá? ¿Aquí? Sí No sé cómo dar la moto ¿Por qué? Ahí está mejor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está vamos a ver el anillo, como viene vamos con todo pero amiguito, creo que se queda arreglado vamos a ver como va, si es una grande grava si no nunca salimos, se queda arrepentado 3 minutos para los amigos, muy bien hay que bajarse aquí yo tenía años de no entrar aquí el bosque está bien alto está bien alto está alto vamos a ver, solo para ver una magnitud está alto ahí viene Maradona 12-22 y atrás viene Chala con todo Maradona se pasó Maradona, ¿cómo va? al centavo vamos a ver como baja Maradona a ver si es ahhh se baja Maradona 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 aquí no se aprecia la inclinación ahí no se aprecia la inclinación va pero está paloma va gracias si yo di un solo me dejé caer Maradona yo di un solo me dejé caer mis patas son muy putas ma así como Chala bajé yo no ma, que bueno no te recordaste aquí como no no como que no hay hola aquí pasaba no para arriba si nunca le di no 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 nada aquí hay que ir a ser yo solo porque si no pasa lo que le pasó a él y Darío ya bajó ¿sabes Maradona? si supiera en la inclinación que estoy, no creyeras te quedas recortado no quedarte te quedas casi se traba todos quedan las raíces vamos a ver los amigos como vienen bajando vamos a ver como bajan dale Maradona para la foto aquí ya no es nada, solo es agrada ya estufa con todo Maradona para la foto dale dale 3 minutos totalmente totalmente cerrado pero este muchacho no no van dale Maradona con todo eso fino sin miedo ya cayó el primero cayó el miliche eso Maradona ahí ya pasaste pino pino ok ay eso es pino así no 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 la pata del freno delantero se acolochó caray, creo que me perdi me voy a rodear aquí me voy a rodear aquí me voy a tocar alterar a los amigos porque creo que está para acá tiene que ser para acá me voy a tocar regresarme me voy a tocar me voy a tocar aquí, por aquí aquí, por aquí quieto, quieto aquí sí que es muy de leño no es por aquí es por otro lado pero la cosa es bajada yo creo que me viene bien aquí vamos a entrevistar aquí es el Dante de Río porque él es el que creo que él es el que bautizó aquí está hey comandante porque se llama tres minutos aquí cuente es que cuando descubrieron esta mierda yo andaba con todos pero era invierno invierno y venía Mario para ahí espérame comandante aquí estamos esperándome vamos a ir para adelante y si andaba con todos y cuando yo estaba esperando para irse nomás me vieron llegar y como a mierda digo, denme tres minutos me voy a cansar pues ahí está entonces comandante así que doy a tres minutos usted lo bautizó como tres minutos no, el bautizó fue el chumpe el chupa, andaba el doctor ahí, el doctor González andaba, y andaba Luisito también ese día ¿cuál Luisito? Luisito, el cipote allá que aquel día salió con una, hay que ir ahí por el gimnasio ah, Catara, Luisito Catara, Luisito Catara, el propio Luisito Pichinga en los pueblos es bien vergón porque se heredan, todo se hereda, hasta los apodos ¿y qué onda? ¿cuándo viniste? el sábado pasado, hoy ocho días, pero ya el lunes me voy ya seis años tenían de entrar aquí, la última vez que entré aquí y aquí está bonito para darle para arriba, ah sí, para arriba, está vergón yo coloche la pata, la pata de freno, ¿cuándo? ahorita, ¿y a dónde pegaste? no sé dónde Maradona, ¿qué dice? ¿por qué trae luz encendida? hey Maradona, necesito ahí, reparación perdón la pata de freno se acolochó uy, 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 uy vacaolinita le falta de allá hey, se acolochó pero bien feo hubo así me había hecho mil la vez pasada la vida ¿y vos las cambiaste? andale a la orina yo las cambié no, un segundo aquí anda más pegadito youtube i ¡Tú!